¡Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 5 de octubre del año 2021! Es el primer martes de este mes, por lo tanto, aquí comienza la mesa de análisis político. Saludos a quienes nos acompañan, conocidos de ustedes todos, Fernanda Boydi, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Daniel Buquet, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día para todos. Daniel Chaschetti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Y por último, el saludo nos lleva a México, donde sigue, allá sigue, Federico Irasabal. Buen día, Federico. No te escuchamos. Buen día para todos, ¿cómo están? Perdón, tenía el micrófono apagado, ahora sí. Vamos, vamos con el primer tema. El Congreso del Frente Amplio, que sesionó durante el fin de semana pasado, habilitó a los tres candidatos que competirán en las elecciones del próximo 5 de diciembre por la presidencia de la principal fuerza de la oposición. De quienes estamos hablando, de Iván Pasada, Gonzalo Sibila y Fernando Pereira. Además, se continuó abordando el balance y autocrítica ante la derrota en las elecciones nacionales del año 2019. El documento fruto de este trabajo va a ser completado en los próximos días por una comisión encargada de esa tarea. En la declaración que se publicó al final del Congreso, se sostiene textualmente. En nuestro país vivimos bajo un gobierno de derecha, de orientación neoliberal, restaurador y regresivo, que en lo económico solo favorece a sectores concentrados de la economía, los maya oro, mientras ha puesto el centro en el equilibrio fiscal, regateando la inversión y el gasto social, ignorando la tendencia mundial a invertir para afrontar las consecuencias de la pandemia. ¿Cómo queda? ¿Cómo ven a ustedes al Frente Amplio, después de esta instancia importante, la del Congreso y con el inicio de la campaña electoral para definir a su presidente? ¿Cómo lo están observando en el tablero político? ¿Quién empieza? Yo, Fernanda. Sí, Fernanda. Es una era nueva, ¿no? Un tiempo nuevo. Me parece que desde que se juntaron las firmas necesarias para llevar a consulta a la LUC, hay como un nuevo tiempo. Y las declaraciones, en este sentido, del fin de semana y la elección que se viene y demás, me parece que van todas en la misma línea. Hay una nueva forma de ser y hacer oposición, pero ahora hay un rumbo claro, que es la primera vez que lo vemos, al menos yo con tanta nitidez, desde las elecciones del 2019. Parece que se termina la autocrítica, que como el carnaval ha sido el más largo del mundo, aunque todavía no está el documento final, pero más o menos sabemos por dónde van esas líneas. Pero es la primera vez, desde el 2019, que yo veo como un frente monolítico con un discurso claro, que es un discurso de oposición fuerte y confrontativa. Entonces podemos decir si es bueno o malo el discurso, pero hay una serie de ideas que son muy claras de atacar varios puntos del gobierno. Hay un objetivo aglutinador, no solo del frente, en tanto frente, sino del frente con otras organizaciones sociales, que es justamente la derogación de la LUC. Hay viento en la camiseta, porque se juntaron las firmas, incluso se excedió en una especie de final épico. Y hay una intención y una declaración que creo que es tanto literal como figurativa de volver a las bases. Esta idea de, bueno, mientras fuimos gobierno nos desconectamos de nuestra propia organización y de los vínculos interorganizacionales con otros sectores de la sociedad civil. Y hay una intención explícita de retomar eso, como de fortalecimiento inter e intrainstitucional. Entonces, es la primera vez en un periodo largo que yo veo al frente como tan claro, con un rumbo tan claro y objetivos tan unificadores. ¿Qué va a pasar? No sé, se vienen las elecciones, Pereira es el favorito, pero estas son como mis impresiones iniciales de lo que ha pasado en los últimos días, concretando un proceso de varios meses. Chacetti, ¿estás de acuerdo? Sí, creo que me parece que el plebiscito, el referéndum sobre la LUC marca un cambio sustantivo en el escenario político. Eso ayudó, la junta de firmas ayudó mucho al frente amplio y yo diría también el fin de la pandemia, ¿no? El fin de la pandemia es como que corre un velo y la política se normaliza. Eso permite que, bueno, que se conformen las clásicas arenas, digamos, de confrontación entre gobierno-oposición, en lo social, entre sindicatos y empleadores. Me parece que en la medida que se normaliza la sociedad, comenzamos a tener un escenario que es menos propicio para el gobierno. Como que el gobierno con la pandemia tuvo un problema gigante, lo resolvió bastante bien y, bueno, y anuló una serie de fenómenos que bajo la normalidad siempre son complicados. Creo que la elección de las autoridades del Frente Amplio van a ser como una excusa para hacer la campaña de la LUC. No me imagino una competencia entre los tres candidatos que sea conflictiva. Me parece como que va a ser como un gran, digamos, como un escenario para movilizar a las bases, a la estructura del Frente Amplio. Y eso me parece que lo vamos a ver porque, bueno, ya se está lanzando de los dos lados del referéndum, de las dos posiciones se está lanzando la campaña. Y me parece que eso lo van a acoplar de manera armónica. No me imagino, además, que haya mucha competencia entre los candidatos. Creo que hay un favorito. Y me parece que los contendientes tienen otros objetivos. No ganar la presidencia, sino posicionarse en la agenda, colocar temas. Entonces creo que, bueno, se abre una etapa donde el Frente Amplio va a estar un poco mejor que lo que estuvo bajo la pandemia, donde mostró muchos problemas que, bueno, que ya fueron analizados en esta mesa. Sí. ¿Vas ahora tú, Federico? Yo. No, ya busqué. ¿Quién se larga? Como quieras. Como bien. Yo quería hacer un... Vamos a la visión externa. A la externa. Bueno, los discursos un poco del otro día iban por una línea bastante predecible, ¿no? Buscando, digamos, aglutinar a las organizaciones sociales, intentando generar esta imagen de un gobierno muy duro en materia económica, en materia de seguridad, que son un poco los aspectos sobre los que se va a posicionar el Frente para dar la pelea en el referéndum contra la LUC. Es decir, que, utilizando aquella expresión que hizo la calle del Maya Oro, con un sentido, le robó el sentido, digamos, y lo pone de otro lado. Es decir, habla de un neoherrerismo, la vuelta de conceptos como el neoliberalismo. Creo que el Frente, en este caso, con esta declaración del Congreso, levantó cierta veda, como decía Daniel recién, ¿no? Corrió como cierto velo de condescendencia con el gobierno producto de la pandemia que hubo durante el primer periodo, donde, bueno, era difícil pegarle a un gobierno que estaba tratando de solucionar un problema que afectaba a todo el mundo. Entonces, bueno, la situación se normaliza y, bueno, el Frente sale, pero creo que sale bastante fuerte, ¿no? Los calificativos y las declaraciones de los oradores principales del Congreso del otro día y este documento me da la impresión de que se nos viene una campaña muy dura con relación a la derogación de la Ley de Urgente Consideración por parte del Frente Amplio, con movilizaciones. No olvidemos, ¿no?, que además de este Congreso estuvo la convocatoria al paro del mes de septiembre. Es decir, no es solamente que el Frente está preparado desde el punto de vista del discurso, sino que ya comenzó también a través de algunas de las organizaciones sociales a mostrar músculo, ¿no?, a calentar para lo que se viene. Y esto es, me parece, el marco más conceptual, más ideológico para esa pelea. Ahora, respecto de las candidaturas y del resultado de lo que derivará, no espero tampoco ninguna sorpresa. Queda muy claro que Fernando Pereira es el absoluto favorito y el resto de los candidatos lo que hacen, sobre todo en el caso de Ivón Pasada, es como, bueno, lamentarse sobre cosas que todos sabemos que iban a pasar cuando se eligen determinados mecanismos que ya se sabe que no iban a funcionar. ¿A ver, qué estás hablando? Lo del tema de la paridad, de la imposición de la paridad, todavía no está como funcionando demasiado bien, ¿no? Y pareciera que hay una muy buena intención en el tema, pero cuando sale mal queda muy expuesto. Es decir, la candidata que va por la fórmula de la paridad y que representa la paridad obtiene muy poco apoyo en general. Entonces, termina siendo todo muy lindo desde el punto de vista del discurso, pero realmente los partidos en Uruguay están todavía lejos de aceptar cualquier tipo de fórmula, ¿no? O de, no de aceptar, las aceptan de buen grado, pero, evidentemente, cuando hay que ponerlas en práctica hay algo que no está funcionando bien. Sí, ese es un tema que se va a dilucidar cuando se conozca el resultado, cuando se conozca la actuación. El otro es qué significa la votación de Pereira, por un lado, y qué significa la votación de Sibila, por otro, ¿no? Porque muchos se preguntan, ¿tiene sentido la candidatura de Sibila, no? Como señalaban algunos de ustedes, no está ya resuelto que Pereira es el próximo presidente. ¿Qué es lo que se está pulseando ahí? En fin, capaz que ustedes pueden adelantar algo ahora, pero vamos a escuchar a Buquet. Sí, capaz que lo unimos, porque yo tengo un matiz con el escenario plácido que presentaron las colegas y los colegas sobre la situación en la que ahora entra el Frente Amplio. ¿Plácido? Sí, plácido, positivo, favorable. Ah. En el sentido que no hay, digamos, maremotos. Y, a ver, yo lo que tengo es un matiz, tampoco estoy bastante de acuerdo con lo que se ha dicho, pero el Frente Amplio tiene un problema, que es lo que el Frente Amplio llama la autocrítica. La autocrítica es algo que en democracia los partidos políticos no hacen ni deben hacer, porque justamente la competencia democrática lo que hace es darle la función de criticar al otro, ¿no? Y vos tenés, digamos, un jurado que es soberano, la ciudadanía, que frente a los alegatos decide quién es culpable, quién es inocente. Y entonces vos, si sos el acusado, no podés hacer un alegato en tu contra. La autocrítica es básicamente eso, hacer una especie de alegato en tu contra. Y eso no es conveniente por muchas razones. Primero porque, a ver... No es conveniente, estás diciendo que no es conveniente hacer autocrítica. No, claro, claro, es decir, a ver... Qué interesante, qué interesante, la picaste, porque mirá que se ha reclamado esa autocrítica, ¿no?, desde todos lados. Sí, no, no sé desde qué lado. Si yo fuera blanco, le reclamaría una autocrítica al Frente Amplio, por supuesto. El problema... No, pero adentro, es lógico eso que estás diciendo, es lógico y ha pasado. Adentro del mismo Frente también se ha reclamado. Esto, públicamente, es un error. Yo entiendo que cualquier comunidad, digamos, que observa que algo no salió bien, puede buscar las causas de esos problemas e intentar solucionarlos. Sí, claro, para no repetir errores, para mejorar para el futuro. No, claro, pero esto, como la política democrática es pública, vos no lo podés hacer en público, porque vos no podés darle argumentos al rival, básicamente. Entonces, ¿qué problema genera esto? Esto genera varios problemas. El primer problema es que vos termines haciendo autocríticas complacientes, que si bien es el menos dañino, porque, ¿qué decir? Todos los políticos creen que ellos tienen razón y que sus rivales están equivocados. Entonces, ¿cómo puede ser que si yo tengo razón y los demás están equivocados, la gente no me vote? Algo debo haber hecho mal, pero como mis propuestas, mis políticas, mis programas están bien y los resultados, el problema fue la comunicación. O sea, yo hice todo bien, pero la gente no logró darse cuenta y entonces mi error fue no haber comunicado correctamente mis aciertos. Esto no es para nada un mensaje positivo, porque estás tratando a la gente como un poco de estúpida o algo por el estilo. ¿Verdad? El otro problema que tenés es que si vos no haces esta especie de falsa autocrítica, lo que vas a tener es, en realidad, la confrontación interna. Es decir, el mejor ejemplo es la autocrítica que se hizo el peronismo argentino luego de la PASO. Es el modelo dejame que te hago la autocrítica, porque la autocrítica del peronismo fue Cristina dándole palo a Alberto, ¿no? Porque hiciste todo mal, básicamente. Entonces, ¿por qué digo esto? Mirá, desde adelante que a Fernanda la estás divirtiendo mucho. Está encantada con tu exposición. ¿Por qué te digo esto? Lo quiero unir con la candidatura de Sibila, porque hay una autocrítica del Frente Amplio, que no es una verdadera autocrítica tampoco, que es la crítica de unos sectores a otros sectores. O sea, mi orientación contra la tuya, que es lo que pasó en las PASO. Que bueno, ellos zafaron con un recambio de gabinete y bla, bla, bla. Yo no digo que el Frente no vaya a zafar. Terminada la autocrítica y entonces está la candidatura de Sibila y yo quiero hacer notar, por ejemplo, que en la diaria Sibila dijo que la derrota fue una derrota electoral y política, pero también fue una derrota ideológica. Lo dijo ayer aquí también. Bueno, el imaginario no sé qué, meritocrático, individualista, ha sido un obstáculo formidable para muchos cambios que pudimos hacer desde las políticas públicas no se sustituyeran en el tiempo y no nos permitieran acumular fuerzas para ir hacia cambios más profundos. Esta es la autocrítica que el Frente Amplio no saldó y que está en la candidatura de Sibila. Ustedes se preguntan ¿para qué está Sibila ahí? Para hacerle la autocrítica a los sectores moderados. Entonces, está bien, yo creo que va a ganar Pereira, que va a ganar holgadamente, pero vamos a tener una campaña donde alguien te va a estar haciendo la autocrítica y eso al Frente Amplio igual no le sirve, ¿no? Porque eso genera respideces internas, misiones contradictorias, etcétera, y no es algo que le convenga hacer a un partido político en público, ¿no? Está bien que si vos te reunís y decís, che, la macaneamos acá, deberíamos hacer mejor esto, no tuvimos que contratar a no sé quién, mirá qué desastre lo descendí, bueno, todo eso es fantástico, ahora, vos no podés estar haciéndote harakiris y cosas por el estilo. Y cierro ahora con un punto para volver en la otra y tal vez el punto realmente importante y donde capaz que hasta Fernanda arrancó y todos pusieron el acento es en este fenómeno de que el partido de gobierno justamente por serlo se aleja de sus bases y eso en algún sentido es un problema, ¿no? Y este es el único, digamos, punto donde la autocrítica calza con un modelo de, bueno, evolución de los tipos de partido político que la literatura ya ha estudiado y en el que el Frente Amplio ha caído y que puede efectivamente desde la oposición reconstruir estructuras militantes o reflotarlas, relanzarlas y donde, bueno, tiene terreno para avanzar. Bueno, los otros tres tertulianos tienen media hora para comentar la intervención de Daniel Buquet. A ver, Fernanda. Bien interesante lo que decía Daniel cuando iniciaba su planteo me imaginaba al Frente Amplio diciendo me acojo a la Quinta Almienda a su señoría, ¿no? Que es lo que garantiza el derecho a la no autoincriminación, ¿no? Así, bueno, yo no voy a meter la pata acá porque esto me puede perjudicar a futuro. Y es un argumento interesante desde el punto de vista electoral, pero también es verdad que si el Frente no mira para adentro, pensando incluso solo exclusivamente en una lógica electoralista, si no miran lo que hicieron mal e intentan corregirlo, va a ser difícil que puedan mantener los niveles de apoyo electoral de otrora, digamos. Entonces, hay incluso un componente instrumental de la autocrítica operativo que es necesario. Por más que eso entre en tensión, como bien vos decías, Daniel, con lo que se comunica al afuera. Y las tensiones se multiplican cuando la autocrítica es parcial. Esto que vos decías, bueno, viene Sibila a peronizarles el Frente Ampro y hacerles la autocrítica estilo Cristina, si se quiere. Yo no sé qué tanto van a aflorar esos matices porque me parece que hay un premio mayor en juego, como decíamos en la primera parte de la discusión del tema, que es la campaña contra la LUC, que me parece que va a ser, como decía Daniel, como decía Daniel Chaschetti, me parece que se va a comer la campaña interna del Frente, porque se van a aprovechar esas instancias para eso, porque además, si bien las candidaturas testimoniales son importantes porque justamente los testimonios que quieren hacer explícitos en la interna, me parece que, como ya medio que está todo el pescado vendido en realidad, las fuerzas se van a concentrar en lo que los une. Esa es la expectativa. veremos qué pasa en el próximo par de meses que tenemos por delante. Bueno, a ver, tengo acá algunos comentarios de los oyentes. Por ejemplo, Javier dice, tengo la sensación de que no importa el contenido de los 135 artículos, se va a intentar derogar por réplica, porque la gente está enojada, siente los engaños de campaña, tiene hambre y falta trabajo, para peor siguen los problemas de vivienda, educación y de acceso a una mejor calidad de vida. Será un voto castigo, será un voto de quienes ven las cosas de esa manera, señala el oyente. Después, a propósito de la campaña interna, las candidaturas, dice Héctor que la candidatura de Sibila le parece que, más que nada, obedece a que se busca que se hable del Partido Socialista. Bueno, algo de eso hay, ¿no? El Partido Socialista, por ejemplo, lideró dos interpelaciones, ¿no? De las, de las, este, de las, creo que fueron cuatro que hizo el Frente Amplio, o cinco, una en la Cámara Baja y otra en la Cámara Alta, y en muy corto tiempo. Este, y me da la impresión como que el Partido Socialista es consciente de, bueno, del mal momento que atravesó que, que yo lo ubicaría básicamente en 2019, 2020, ¿no? Donde, bueno, muchísimos socialistas históricos se fueron del partido y donde, bueno, se generaron problemas severos, ¿no? Donde, por ejemplo, un socialista competía por ser candidato a la intendencia y el partido apoyaba a, a otra candidata, ¿no? Entonces, este, creo que... Estás hablando de lo que pasó en la última campaña municipal, departamental, ¿no? Septiembre del año pasado, ¿no? Entonces, Daniel Martínez, Daniel Martínez terminó siendo candidato y sin embargo el Partido Socialista orgánicamente, formalmente, apoyó, apoyó a Carolina Cosa. El problema es que la alianza que crearon en las municipales de Montevideo se rompió porque en esa alianza quien se movió es el Partido Comunista. El Partido Comunista que respaldó a, bueno, este, respaldó la candidatura de Cose y primero al Senado luego a la Intendencia en este momento se movió y está unido al, bueno, al sector sereñista, al MPP conformando una mayoría detrás de Fernando Pereira. Eso me parece que es el movimiento más relevante de la interna del Frente Amplio. Es decir, si comparamos estos alineamientos con los de la campaña por la Intendencia Municipal de Montevideo, me parece que la gran novedad es esa, un corrimiento si se mantiene la alianza entre el MPP y el sector moderado y se le suma el Partido Comunista y eso me parece que hace una alianza muy fuerte, además de que Fernando Pereira es un candidato fuertísimo, ¿no? y por tanto creo que ahí hay como un objetivo del Partido Socialista de tratar de acumular, de ganar perfil, de colocar sus ideas, como decía Danilo. Sus ideas son muy duras con el gobierno, pero también son muy duras con sus compañeros de partido, ¿no? Cuando uno, Civila es muy cuidadoso desde luego, pero cuando uno lo lee atentamente se da cuenta de, bueno, que hay mucho internismo, ¿no? Hay mucho internismo socialista, decís. No, no, internismo frenteamplista, ¿no? Es decir, hay una crítica muy velada a sectores moderados que tuvieron grandes responsabilidades, por ejemplo, instalar esta idea de que se gobernó 15 años y no se cambió nada es una cosa muy dañina para la izquierda y muy dura para los sectores que controlaron, por ejemplo, las políticas económicas. No, pero me pregunto si ese tipo de críticas son compartidas por todos los socialistas, digamos, por las dos corrientes que hay dentro del Partido Socialista a su vez, ¿no? Es que ya no hay dos corrientes porque el internismo socialista que lo vivimos durante los últimos 10 años, si vos querés, con un partido que era un aliado del bloque moderado del Frente Amplio, un aliado tal vez un poco díscolo o incómodo pero de última un aliado que apoyó la precandidatura de Astori en el año 2009 a este Partido Socialista que se corrió a la izquierda dejando por el camino a la moderada. Muchos se fueron del partido. Ahí está, muchos se fueron pero no todos se fueron, ¿no? No todos se fueron. No, está bien, está bien, está bien. Lo que pasa es que creo que esa interna está saldada. El Partido Socialista está reposicionado en un lugar ideológico muy cercano al del Partido Comunista. El Partido Comunista jugó la ley del offside y le salió perfecto, ¿no? Porque lo dejó venir pero cuando tiraron el pelotazo por arriba la línea de cuatro dio un paso adelante y se quedaron solos los socialistas. Ahora, esto les conviene porque si vos querés reperfilar a tu partido en esta nueva posición ahora en la izquierda radical también te conviene estar solo y no estar pegado al Partido Comunista por ejemplo que para los socialistas ha sido históricamente un problema terrible. Les sirve para marcar perfil y lo van a hacer porque, a ver, tampoco tendría sentido que si Vila vaya a esta campaña a decir que son todos hermanos que hay una gran armonía que estamos todos contra el neoliberalismo todos contra la LUC y que el Frente Amplio es genial. No lo va a hacer porque sería desaprovechar la oportunidad. Le puede servir al Partido Socialista pero al Frente Amplio no lo tengo tan claro. Esto es una secuela de la elección del Partido Socialista que ganara Sibila el año pasado y que en realidad lo que está pasando es que cada vez se está achicando más el Partido Socialista. Ahora vamos a ver si con este posicionamiento un poquito más extremo logra crecer dentro del Frente Amplio y tomar voluntades de las que no se represente por este realineamiento del Partido Comunista y de otras figuras en torno a los sectores más moderados. Habrá que ver cómo le sale esa jugada porque también le puede pasar que quede representando un sector absolutamente mínimo. Dice desde la audiencia Andrea Sibila significa perfilismo interno y no ganar las próximas elecciones. Pereira, en cambio, es apostar a crear grandes mayorías aún por fuera del Frente Amplio y que en 2025 gane el progresismo. Dos miradas bien distintas, señala. Emiliano, otra cosa que no dijimos comentando el Congreso del Frente Amplio y la Interna es un hecho que para mí es relevante, es muy importante. Es que hoy se lanza el espacio sereñista por lo menos vi un aviso que decía que hoy a las 18.30 Asamblea Uruguay Fuerza Renovadora Partido Demócrata Cristiano Plataforma Claveles Rojos Movimiento Humanista Izquierda Cristiana Frente a Río Negro y Magnolia. O sea, el reagrupamiento de todo el sector moderado es una buena noticia para el Frente Amplio. La reconciliación Vergara-Story, digamos. Pero falta el nuevo espacio ahí, ¿no? Sí, falta el nuevo espacio de Michelini, pero en realidad es como recomponer el ala moderada y creo que es una buena noticia para el Frente Amplio, ¿no? Porque si algo mostró la elección del 2019 fue una baja votación de este sector, una pérdida de influencia y sabemos muy bien que para que los partidos tengan buenas performances electorales necesitan tener las salas bien abiertas, ¿no? Y tener un espectro amplio de llegada. Se simplifica además el espectro interno. No es que desaparezcan todos esos grupos que acabas de mencionar, pero se reúnen, ¿no? Se agrupan en una parte del Frente Amplio. Ahora, ¿me dejas volver al tema este del vínculo del Frente Amplio con sus bases y la militancia? Que creo que ese es un tema que aparece en la autocrítica, que sí es un fenómeno correcto, detectado, que se llama, hay algunos teóricos, sobre todo Peter Mayer, fallecido hace poco, caracterizó como cartelización de los sistemas de partidos. Justamente los partidos, el sistema de partidos en sus conjuntos, compartiendo el gobierno, compartiendo los beneficios de los cargos de gobierno, del financiamiento público, dejan de ser, digamos, como los representantes de sus bases militantes y el partido empieza a funcionar al revés. Esto es interesante en esta teoría, es decir, los gobernantes se apropian del partido y usan a las direcciones partidarias para disciplinar a sus militantes. Esto le pasó al Frente Amplio. Hay algunos hechos muy relevantes, por ejemplo, cuando el famoso plebiscito por la anulación de la caducidad en el 2009, con un gobierno, digamos, muy reacio a meter ese tema en la campaña y una militancia ideológica, por supuesto, promoviendo, fogoneando esta iniciativa. Entonces, esto efectivamente pasó y el Frente Amplio se encontró a través de la recolección de firmas con la buena noticia, excelente noticia, de que la capacidad, digamos, la potencia militante de las estructuras frenteamplistas estaba casi intacta. Claro, estaba tal vez adormecida, pero estaba allí potencialmente y la Junta de Firmas logró reactivarlo. Y esto para los partidos es muy importante. Nuestros colegas, Rafael Piñero, Verónica Pérez y otros, han trabajado mucho últimamente en la línea de la relevancia del activismo político para la vitalidad de los partidos políticos. Y esto, el Frente Amplio lo tiene, lo tuvo, tal vez lo arriesgó y ahí está en la autocrítica el asunto y ahora lo está reflotando. Y entonces, por un lado, yo te digo, la autocrítica te perjudica, pero este, digamos, proceso por el cual vos te reencontrás con tus bases, las activás, las entusias más, las podés llevar a un éxito, ese es otro tema, ¿no? Si el referéndum termina a favor del gobierno, también puede ser un fracaso, pero de última, retomar el contacto con las bases le asegura al partido las chances de seguir adelante, de seguir viviendo, de estar extendido a lo largo de todo el país, de llegarle a la gente y eso para el Frente Amplio es una cosa positiva y yo creo que saldado este asunto de la autocrítica, ese va a ser el camino del Frente Amplio. ¿30 segundos para alguien de la mesa que tenga que agregar? Bueno, voy yo, usemos los segundos que nos quedan. Una cuestión de esta estrategia nueva o relanzada del Frente Amplio tiene que ver con la confrontación, ¿sí? Y esta semana leía una entrevista o un reportaje a Graciela Villar y que decía, bueno, a mí me mataron en la elección porque dije que esto iba a ser entre pueblo y oligarquía, pero ¿saben qué? Es entre pueblo y oligarquía. Y ese tipo de mensajes que se ve también en el pedazo de la autocrítica que salió a la luz me preocupan un poco porque es importar de lo peor de los vecinos también en el sentido de cómo se plantea la arena política y se plantea de un modo excluyente y eso me parece que nunca es bueno. Habrá que ver cómo se responde y habrá que ver cómo permea esa campaña, pero ese es uno de los signos de alarma para mí en esta nueva estrategia del frente. En el final voy yo o mejor dicho va Felipe uno de nuestros oyentes y no es el único que plantea lo mismo. No recuerdo nunca haber visto autocrítica del Partido Colorado o del Partido Nacional después de una elección en la que les fue mal. Eso lo decía ayer Gonzalo Sibila también en la entrevista central. ¿Qué recuerdan? ¿Tienen claro esto ustedes que se dedican a esto? El Partido Nacional no tuvo autocrítica. Hubo una carnicería en su momento. La gente le hizo la autocrítica. Es como dice Buquén. Es como dice Buquén. Buquén Dixit. Pero cuidado porque en la izquierda hay una tradición de esto, ¿no? Uno puede recorrer los documentos del Partido Comunista, del Partido Socialista, no los recientes, a lo largo de la historia y se puede encontrar con documentos, sobre todo en los congresos, donde efectivamente se evalúan razones del fracaso, ¿no? Y por tanto yo creo que la autocrítica es una cuestión muy tradicional en la izquierda, sobre todo en la izquierda más antigua. Entonces no podemos tampoco ponernos, digamos, desde las alturas a decirle son unos torpes porque están haciendo autocrítica. Me parece que cada partido tiene sus tradiciones y bueno. Yo vivo en planta baja, así que se lo digo desde acá, desde el llano, no desde ninguna altura. Eso es soberbia pura. Y si bien es cierto, no, no, bueno, yo digo que no, perdóname, yo tengo derecho a dar mi opinión, yo no milito en ningún partido político y no hablo desde ninguna altura, hablo desde mí y desde mi conocimiento. Hacerse públicamente autocríticas es un error y te quiero aclarar, los comunistas y los socialistas no se hacían autocríticas públicas porque esos partidos no eran partidos diseñados para competir en las elecciones. Eso sale, fue ocurriendo y procesándose con el paso del tiempo. Entonces, está bien, todo el mundo tiene que analizar qué pasó en su empresa, en su instituto, en cualquier, en su cooperativa porque algo salió mal. Ahora, en un escenario de competencia, uno de los agentes competitivos le va a decir a todos los demás, ¿saben qué? Yo soy un desastre porque hice mal todo esto. Y aquí ato con otro agente. Daniel, permítime salir del plano normativo donde vos te estás moviendo. Yo lo que estoy tratando es de explicar por qué el Frente Amplio es autocrítica. No, no es normativo. Es autocrítica porque en su tradición como partido tiene un fuerte componente. Esa es mi explicación. ¿Vos estás más en un plano normativo tratando de decir cómo debe ser el Frente Amplio? No es normativo. La autocrítica está bien. Es inconveniente. Mi plano no es normativo, es estratégico. Un poco en tu línea, un poco en tu línea, Buqueta, aparece este oyente albérico que cita a Napoleón. Autocrítica. Cuando veas a tu enemigo equivocarse, no lo interrumpas. El ciclo de Arte Uy en Perspectiva es una presentación de BMW. El placer de conducir. Gabriela, no sé si vas a ser tú o vas a ser Romina. ¿Quién se va a sentar en las playeras estas allí debajo de la sombrilla para mirar desde ese lugar, por ejemplo, el Palacio Salvo? Ah, yo quiero. Yo canto primero, canto primero. Viste que están orientadas hacia afuera, ¿no? Es verdad, sí. Una de ellas tiene una toalla en el respaldo, además. Pegar la espalda. Sí. Eso porque para pegarse un chapuzón. Exacto. Estamos hablando de los cuadros que nos acompañan esta semana en el estudio de En Perspectiva y Radio Mundo firmados por Valentina López Aldao. Son dos. Uno, el más grande, 1,50 por 1,50, se titula Refugio y es ese el que tiene las dos sillas de playa debajo de la sombrilla amarilla y arriba de la sombra, ¿no? Arriba de la sombra correspondiente. El entorno después no se sabe cuál es. Uno imagina que es el de una playa, pero en definitiva no está. No. Asumimos que sí. No, es pura imaginación la cosa. El otro se titula En la orilla, es de un metro por un metro, también acrílico sobre tela y es un poco más explícito en que estaríamos en una playa, pero tampoco, ¿no? Yo qué sé. La señora a quien vemos de espalda y con una, tiene una gorra puesta, ¿no? Una gorra de baño puesta. Una gorra de baño. Sí. Está en una playa. Capaz que piscina. Está en una piscina. Está en un río. También. Cuéntenos, vayan a la cuenta de Instagram de En Perspectiva, vean más ejemplos de la obra de Valentina López Aldao, coloquen allí sus impresiones, sus preguntas, así juntamos material para la charla de Fernando Medina con ella, mañana 12.30 en La Conversación.